Muy buenas noches, el FC Cartagena logró una victoria in extremis ya en tiempo de descuento ante el Córdoba Club de Fútbol en una primera parte muy brillante y en un segundo tiempo donde el Córdoba igualó las fuerzas con el Cartagena 1 a 1 se llegó al tiempo de descuento y ahí Sibori estableció el resultado definitivo que permite al Cartagena ser más líder todavía en estos momentos tiene 20 puntos, 6 victorias, 2 empates después de 8 jornadas y aventaja en 4 puntos al segundo clasificado el Linares, próximo rival del equipo cartagenero, va a lanzar a la falta el Cartagena, el balón va a llegar al área y ahí es derribado Sibori y el árbitro además de señalar el segundo penalti a molesta en este caso a Ietane ahí está Sabino, se ha desmarcado muy bien, ve a Sibori que posiblemente estuvieran fuera de juego en esa acción estamos viendo, es sujetado por Ietane, el juez de línea no señala absolutamente nada y el colegiado sí decreta el segundo penalti Jonathan bajo los palos que va a adivinar la intención de Sabino, lanza bastante mejor que Molise, mucho más ajustado al palo y transforma el que sería 1 a 0, muy ajustado, se lanza muy bien el portero pero Sabino logra su sexto gol de la temporada es Ietane en el que tiene el balón, lo juega hacia la banda para Navarro, Navarro mete un balón ahí le gana la espalda a Orlando, Orlando ve la pelota y ahí se cruza y toca la pierna del delantero el balón sale hacia la línea de fondo porque había sido el delantero el primero en tocar la pelota Javi Moreno y ahora Caballero se lanza como Jonathan hacia su lado izquierdo es zurdo Javi Moreno y lanza hacia su lado natural engañando a Caballero era el gol del empate, ahí controla el balón, lo juega hacia la fuente la fuente lo juega para Mariano Sánchez, Sabino que se lo juega a Sibori Sibori que ve a su compañero Chito desmarcado, le envía el balón este centra tembladito, tembladito y justo para que Sibori de cabeza aloje el balón en las mallas ante el delirio del público los hombres que estaban en el banquillo del Cartagena se arrojaron todos al terreno del juego como si hubieran ganado la final de la Copa Europa hubieran logrado el ascenso que no nos olvidemos, es el gran objetivo de la presente temporada